Qué pena interrumpir los amigos de Chinchiná, soy Luis Roberto Rivas, candidato a la gobernación de Caldas y juntos vamos a transformar nuestro departamento. Implementaremos un centro de seguridad y confianza para identificar los sitios que requieren prevención del delito, construcción de 3 kilómetros de placas huellas para facilitar la comercialización de los productos del campo y estación de combos de maquinaria para atender las vías del municipio. El hambre no se va de vacaciones, mantendremos el programa de alimentación escolar en el periodo vacacional de los menores.